Pasar saliva duele, la cara se pone roja, estamos obligados a limpiar nuestra nariz y empiezan a salirnos lágrimas, se acelera el corazón y las pupilas se dilatan, los demás nos miran con una sonrisa dibujada y tratamos de decir inhalando con fuerza, ¡está picante! Solemos equivocarnos al pensar en la comida picante, el picante no es un sabor, es una sensación diferente, más exactamente dolor, la lengua tiene diferentes sensores que se activan ante los alimentos y permiten identificar el sabor, textura y temperatura de lo que nos llevamos a la boca, estos sensores llevan la información al cerebro donde se crea, por ejemplo, la sensación del sabor a la comida hecha por mamá, incluso reconocemos que está calentico, pero estos sensores no son infalibles y existen compuestos químicos en algunos alimentos que pueden engañar a nuestro cerebro, en el caso del chile hay un compuesto llamado capsaicina, cuya composición molecular activa los sensores del calor dañino, lo que le hace entender a nuestro cerebro que nos estamos quemando. Algunos científicos generaron la hipótesis de que estas plantas de frutos picantes desarrollaron esta extraña habilidad en defensa de los mamíferos, ya que las semillas del fruto no sobrevivían a nuestro tracto digestivo y con ello su oportunidad para reproducirse, en cambio, el tracto digestivo de las aves deja intacta la semilla, lo que las convierte en alidadas perfectas de estas plantas, adicionalmente los sensores de las aves no se activan al contacto de la capsaicina, así que al comer estos alimentos las aves no sienten dolor, ¿coincidencia? No parece. Lo que no pudieran controlar las plantas es que al sentir dolor nuestro cerebro libera una sustancia llamada endorfina para contrarrestarlo y gradualmente lo convierte en una sensación placentera, lo que hace que la experiencia se convierta en adictiva por el placer que nos genera picarnos. Viendo esta relación tóxica que tenemos con el ají, es sensato pensar en los peligros que trae para nuestro cuerpo, ¿no? Pues varios estudios apuntan a que su consumo moderado ayuda a prevenir los infartos de corazón y de cerebro. El picante genera la termogénesis, eleva la temperatura del cuerpo y mejora la circulación de la sangre. Y la capsaicina es usada como analgésico por su capacidad para aliviar el dolor y es la materia prima de muchos ungüentos para dolores lumbares. Aunque no se ha comprobado que provoque acidez o problemas intestinales, no es recomendable si tenemos alguna complicación previa. Mira cómo te pone la boca al comerlo, ahora imagina si te lo pones en una herida abierta o interna, por favor. ¡Amiga, date cuenta! El chile, del náhuatl, chili, ají del taíno axi o guindilla, en España. Es una variedad de pimiento picante, originario de América desde hace unos 7.500 años. Investigaciones han sugerido que los chiles se domesticaron en la región que se extiende al sur de México, en Centroamérica y en Perú. Al parecer, en los utensilios usados en la cocina no se elimina del todo el rastro de los pimientos, por lo que los recipientes en los que se cocieron chiles o ajís permitieron determinar el origen de este condimento. Su uso al salir de América, a manos de las exploraciones europeas en el siglo XV, revolucionaría la gastronomía de los pueblos mediterráneos, transformando también la cocina de China, India e Indonesia. Tal fue su aclimatación que en muchos sitios de África y de India se cree que las plantas son originarias de esas regiones. ¡Qué tiernos! Pero, ¿cómo se mide el dolor? La ciencia ofrece un método. Ponemos la infusión de un ají en un cromatógrafo de alto rendimiento que nos dará un número entre cero, siendo nada picante, a 16 billones que sería la capsaicina pura, expresada en unidades de calor Scoville. Esta escala debe su nombre a Wilbur Scoville, químico y farmacólogo estadounidense, quien en 1912 propuso el examen en el que se diluye una solución del extracto del chile en agua azucarada hasta que el picante ya no pueda ser detectado por un comité de 5 examinadores. Así, con el popular chile jalapeño, se obtiene 3.500 unidades de calor Scoville en promedio. Esto indica que el extracto se diluyó 3.500 veces antes de que la capsaicina fuese indetectable. La debilidad de este método recae en su imprecisión, puesto que la prueba está sujeta a lo que opinen 5 personas, y no sé ellos, pero después de diluirlos 50 veces es fácil plantearse cambiar de profesión. Hoy en día se utiliza el análisis por computadora. No obstante, se ha mantenido el nombre de la unidad de medida en honor a Scoville y nos servirá para clasificar a los 5 chiles más picantes del mundo. No es común que en el Reino Unido se manifieste abiertamente el amor hacia el ají. Si bien están relacionados con el curry, el uso de guindillas no es su fuerte. Pero en 2011, el productor de pimientos picantes, Gerald Fowler, de la región de Cumbria, en Inglaterra, conseguiría poner en duda este prejuicio. Al llevarse el récord guinness del chile más picante con un híbrido entre Naga Morich, Bud Yolokia y el escorpión de Trinidad, en ese entonces los chiles más picantes de los que se tuviera conocimiento. Con un nombre tan intimidante como el 1.349.000 que consiguió en la escala de Scoville, el Naga Viper saboreó momentáneamente la punta de esta carrera de ardor y picante por el primer puesto de nuestra lista. Aunque consiguiera sus registros, la verdad es que el tiempo no le ha favorecido, ya que al ser un híbrido de tantos especímenes, el controlar su semilla es una tarea muy delicada y nos ha dejado un rango promedio más realista entre 800.000 y 1.000.000 en la escala Scoville. Troy Primo, un horticultor originario de Louisiana y apodado Primo, abandonó su banda de rock y sus estudios de enfermería para entregarse a la experimentación con pimientos picantes, labor que daría origen a Primo's Peppers, empresa con sede en Lafayette, en el estado de Louisiana que lidera junto con su esposa Cara. Primo quería saber cómo hacer un pimiento más picante. Su interés fue despertado por un foro en línea y pagó 40 dólares por 10 semillas de Naga Morich. Casi al mismo tiempo, un colega le trajo algunas semillas de un mercado en Trinidad. Resultó ser una semilla de ají Seven Pot, llamada así por una leyenda que indicaba que una unidad de esta variedad de chiles habaneros podía darle sabor a 7 ollas de estofado. En 2005, Primo cruzó el pimiento Naga Morich con el Seven Pot, dando como resultado un chile de piel rugosa y granos que dan la apariencia de conformar un fruto algo deformado. En ese momento, Primo pensó que había creado el pimiento más picante del mundo. El Seven Pot Primo registró un promedio de un millón de unidades Scooby y ha registrado hasta un millón cuatrocientos treinta mil. Primo puso sus semillas a la venta en línea y su creación salió al mundo. Ni siquiera las registró. Se limitó a describirlo con un sabor bastante afrutado y con aroma floral. Por suerte para él, ha sido más cuidadoso con el registro de sus productos derivados y cuenta con asociaciones con marcas como Popeyes y Whole Foods. La isla de Trinidad lleva a cuesta las disputas de tres imperios, españoles, franceses y británicos, quienes se disputaron la isla durante los últimos seis siglos, dando a los últimos como vencedores. Al emancipar a los esclavos en 1834, los británicos tenían que conseguir mano de obra que atendiera a sus plantaciones de azúcar, así que lo solucionaron con el reclutamiento de hindúes y chinos para trabajar sobre las plantaciones por medio de contratos de aprendizaje. Los asiáticos, en su mayoría migrantes de la India, en busca de una mejor vida llegaron a trabajar y con los años establecieron e hicieron vida en el Caribe. Esta pequeña clase de historia, sin contexto alguno, nos hace ver más intelectuales y nos sirve para entender una palabra usada en la isla con la que se relaciona a las personas de raza mixta, de ascendencia india y africana, Dula, nombre que recibe también una variante del Seven Pot, cuyo tamaño rosa las dos pulgadas, tiene un sabor dulce y notas de nuez y presenta un notable color marrón. El Seven Pot Dula, nos rehusamos a llamarlo con su nombre comercial Seven Pot Chocolate después de la cuidadosa introducción, se originó naturalmente, pero su rigurosa crianza sin cruces ha permitido llegar a obtener una puntuación promedio de 1.169.058 unidades de calores COVID y pueden llegar un 50% más arriba solo después de 7 generaciones de la semilla. ¡Vaya trabajo! Un pequeño pueblo pesquero y petrolero al sur de Trinidad de nombre Moruga, que solo fue famoso en las noticias de su país en 1998, cuando un puente cerca de la ciudad se derrumbó en el momento en que una camioneta lo cruzaba dejando 6 heridos, es la cuna de uno de los chiles más populares e intimidantes del mundo. Se le atribuye su creación a este hombre, Wahid Oyer, presidente del Instituto de Capacitación Agrícola Práctica y presidente de la Confederación de la Asociación de Agricultores de Trinidad y Tobago, y que al parecer en su juventud era el Dr. Frankenstein de un chile con una contextura áspera con una terminación en forma de cola de escorpión. La Universidad Estatal de Nuevo México identificó en 2012 al escorpión moruga de Trinidad como el chile más picante en ese momento, con un rango de 1.200.000 a 1.300.000 unidades de calor escovil. Existe una variedad llamada Trinidad Scorpion Boch Tee, producida por Boch Taylor, que consiste en una composición bastante mixta, así que su origen queda un poco en las sombras, la cual llegaba casi al 1.500.000, es bastante inestable y muchas de sus muestras caen por debajo de los 800.000. ¡Qué cuidado! No es poca cosa, pero por sus irregularidades queda por fuera de este listado. La corona del escorpión solo duraría un año, cuando el mundo encontraría un nuevo rey. En 2013, la organización de los Récords Guinness le otorgó a Ed Curry, fundador y presidente de Poker Bot Pepper Company, el reconocimiento de ser el productor del chile más picante del mundo. Curry fundó su compañía en Farm Mill, Carolina del Sur, en 2003. Vende semillas, puré de chile y salsa picante a más de 95 países. Este Willy Wonka del ají cruza sus plantas de pimientos tomando el polen de una planta con un pincel y luego entregando ese polen a otra planta. Misma técnica que usaba de joven para crear nuevos tipos de marihuana, pero su lucha contra la adicción lo llevaron a encontrar un nuevo conejillo de indias. Al fin y al cabo, cada quien decide con qué intoquicarse. Tomando un chile de Pakistán, un Nagabut Yolokia, que le trajo su doctor y combinándolo con una variedad de habanero que le trajo un compañero de trabajo de su último viaje a la isla de San Vicente, nació el Karaina Ripper. Esta criatura con un sabor afrutado ostenta el título del chile más picante del mundo, ya que llegó a 2.200.000 en la escala de Scoville, registrado por la Universidad de Wynroth. Estamos dejando por fuera esta lista al chile galés Aliento de Dragón, con un registro de 2.400.000 y al Pepper X, desarrollado por el mismo Ed Curry, que supera la marca de 3 millones, ya que no ha sido auditado por una entidad externa. Hasta ahora son solo buenos elementos publicitarios para sus desarrolladores, más que una realidad. No dudamos que sea cuestión de tiempo para que se conviertan en marcas oficiales y para que aparezcan nuevas estrellas del picante en la lista. A los productores les va muy bien alardear de tener la salsa más picante. En el terreno de lo práctico, después de cierto nivel, las guindillas ya dejan de ser un ingrediente de un platillo a convertirse en lo que arruina la cena. Estos chiles hacen parte de una vitrina de curiosidades y bichos raros, pues la verdad es que otros son los protagonistas de la cocina habitual, esos con los que se hacen las salsas para acompañar los tacos y las carnes, con los que se preparan los ajiceros y el ají para las empanadas o la sopa, los que logran darle la suficiente emoción diaria que necesita un ciudadano de a pie. Nosotros somos amantes relativamente nuevos del picante y con un habanero ya llegamos a nuestro tope de capsaicina. Escríbanos en los comentarios a cuál chile de la lista podrían enfrentarse. B&B Place se despide. Comparte este video con tu amigo el adicto al picante. Nos vemos pronto. ¡Gracias!